Integrantes de las organizaciones Izquierda Democrática Nacional, Nueva Izquierda, Movimiento Progresista, Alternativo y Democrática Nacional, entre otros, anunciaron la conformación del Frente por la Unidad de la Militancia Perredista en Oaxaca, el cual participará en el proceso de renovación de órganos de dirección el próximo 24 de agosto del 2014. Al respecto, el diputado federal integrante de la Coordinación Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Roberto López Rosado, vislumbró que en el mes de septiembre y octubre ya se tendrá una dirección abierta y participe de las decisiones más importantes, a diferencia del actual recrimino. Recalcó que la transparencia y rendición de cuentas serán los principales ejes que rijan la directiva estatal del PRD. Nosotros queremos que sea un proceso transparente, un proceso en donde se permita libremente a la militancia nombrar a sus congresistas, a sus consejeros nacionales, estatales y municipales para conformar posteriormente en septiembre o octubre la dirección nacional y la dirección estatal en donde vamos a confluir para poder rescatar a la dirección del partido de esta dirección que creemos ya no es funcional. Sobre el gobierno de Gabino Cue expresó que ha respondido bien, sin embargo hay incumplimiento con algunas comunidades, por lo que se luchará porque la alternancia continúa en el poder. Nosotros reconocemos en el gobierno de Gabino Cue a un gobierno que cumple con muchas de las expectativas que se crearon, que no ha respondido a todas, que sigue habiendo comunidades indígenas marginadas, que esperan respuestas más puntuales, que quieren sin duda alguna consolidar el cambio por la que tanto se trabajó. Nosotros vamos a seguir luchando por consolidar esta alternancia en el poder. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.